Estamos en la sede central de la Sociedad de Comercio e Industria de Junín, ya que se llevó a cabo una reunión entre los funcionarios de la Dirección de Movilidad Urbana del municipio y las autoridades correspondientes de esta institución, para hacer un poco una apuesta en común sobre el proceso de ordenamiento del tránsito que se viene realizando en la ciudad, sobre todo en lo que respecta a los sectores comerciales. La arquitecta Natalia Troncoso, que es la titular de la Dirección de Movilidad, comentanos un poco cómo fue esta reunión. Sí, estamos dando como el cierre a la implementación del proyecto que realizamos en el acomodamiento del eje Benito de Miguel, el eje comercial de Benito de Miguel y otros sectores como Avenida San Martín, donde se realizó un pedido para poder organizar el tema de carga y descarga y estacionamientos de motos, que era un tema complicado en estos ejes comerciales. Así que nosotros venimos realizando ese trabajo desde el año pasado para la implementación de estos lugares y ahora estamos informando la culminación del trabajo de la obra, que pueden ya disfrutar y apropiarse y bueno, para pedirle a la comunidad que se apropie los lugares, que los respeten, los utilicen y la idea es organizar el tránsito en estos lugares y así seguir avanzando en la ciudad. ¿Cómo es el trabajo articulado con la Sociedad de Comercio e Industria para dar respuesta a su necesidad en este caso? Claro que sí, esto nace de un pedido de los comerciantes donde se identifican estas complicaciones en el espacio público. Lo importante también cabe resaltar que la búsqueda es darle un lugar a cada actor del espacio público, tanto el estacionamiento, digamos, del vehículo particular como cliente, el área de carga y descarga que es tan necesaria en estos ejes comerciales, los estacionamientos de motos, buscarle y ofrecerle un lugar para que no estén estacionados en la vereda y ocupen el lugar que debe tener el peatón libre para circular, es buscar darle lugar a cada actor de la zona. Así que con Comercio e Industria, bueno, es el nodo articulador para hacerlo realidad. Marcos Marocia, Presidente de la Cámara. ¿Cuál era puntualmente la problemática que sufrían? Que bien, un poco hace la mención Natalia y ¿qué te parece este proceso que se ha avanzado? Sí, como decía Natalia, es un trabajo que se presentó el año pasado con una inquietud que tenían los comerciantes. La idea nuestra desde la Cámara es colaborar con la parte de movilidad, que sea beneficioso para el comerciante, donde haya rotación de los vehículos, donde haya un lugar para motos que no queden en la vereda, siempre pensando en que nuestros clientes son peatones y que quede liberada la vereda, cuando vienen con movilidad que tengan lugar cerca de nuestro local. Y bueno, creemos que es difícil porque Junín va creciendo muchísimo, va cambiando todo día a día, pero bueno, esta creo que es la única forma de tratar de ir ordenándolo. Nosotros como institución siempre estamos a disposición de lo que pida el comerciante y tratar de articular, sabemos que no todo lo que se pide se puede hacer, pero bueno, siempre vemos muy buena predisposición de parte del municipio, así que creemos que seguir trabajando de esta manera va a llegar a tener buenos resultados.